Bueno, ¿cuántos somos exactamente? ¿Por qué importa el censo? Esto no es solamente un problema de que nos van a tocar la puerta y hacernos preguntitas, sino que esto es básico para planificar el desarrollo de un país. Sin saber estos datos no tenemos la menor idea de lo que nos está ocurriendo y de qué es lo que puede pasar. Ni sabemos cómo llegar, por ejemplo, a las llamadas zonas de pobreza, o a las llamadas personas pobres que tienen sistemas de ayuda especial por parte del Estado. Y prevención de desastres también tiene que ver con el censo. ¿Dónde vive la gente, señores? Eso no le explica un censo. ¿Por qué la gente no debe vivir en ciertos lugares? ¿Cuánta gente tenemos viviendo en lugares inadecuados? En fin, tantas otras preguntas. Estamos con el doctor Aníbal Sánchez, jefe de Lina. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. Se nos viene el censo. Tenemos el número 12 de pasión, el séptimo de vivienda, el 3 de comunidades indígenas. Esto es el 2017. ¿Cuándo va a ser este censo, doctor Sánchez? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, don Fernando, don José María. Un gusto estar acá y un saludo a la teleaudiencia del Perú. Sí, es verdad, este año tenemos un censo. Es el 12 censo de población, el séptimo de vivienda, como bien lo ha señalado, y el tercero de comunidades indígenas. Usted empezó diciendo algo muy importante, Chema. Es el sentido de que no hay país del mundo que haya podido planificar su futuro sin una radiografía actualizada de su realidad. Y eso solamente lo permite un censo. Y tampoco ha habido censo exitoso si sus líderes máximos, en todo nivel, asumen y se ponen la camiseta del censo. Y una participación plena de la ciudadanía, de los hogares, de la población. Y es verdad, nos da esa radiografía en lo social, en lo demográfico, en lo económico. Y en un Perú tan cambiante, en los últimos 10 años hemos tenido cambios demográficos bastante decisivos, cambios sociales, se han reducido, se han mejorado las condiciones de vida de la población. Sin embargo, todavía tenemos grandes contingentes de la población con pobreza superior, incluso al 60%. Entonces, hay lugares donde hay que focalizar la acción del Estado. Y la acción del Estado implica en todo nivel, desde el gobernante a nivel nacional, el gobernante regional, hasta los gobernantes locales. Por eso es la trascendencia, la importancia de este censo. Los fenómenos del Perú son, que llaman mucho la atención, es la aceleradísima urbanización que ha tenido este país. Muy rápida. Comparada con otros países, incluso de la región, la del Perú ha sido enorme. ¿Qué porcentaje vivimos en ciudades ya? Bueno, a ver, tres cuartas partes de la población peruana reside en las ciudades. ¿66%? Estamos hablando de 75%. Entonces, estamos hablando de cerca de 25% que todavía viven en las áreas más alejadas, viven en los altos de los Andes, en la Amazonía. Estamos hablando de cerca de 7 millones y medio de peruanos que están ahí. Y bueno, en realidad, este proceso de urbanización se da también por una cuestión de desarrollo económico. Absolutamente. Han habido zonas que definitivamente han tenido un desarrollo relativo más importante. Por ejemplo, nadie puede negar que Arequipa, Moquehuitán, Nanjalalado, bastante población. Exactamente. O que Ica, o que acá Piura, La Libertad, Lambayeque, se nutren de pobladores cajamarquinos, del centro del Perú que vienen hacia Lima y también se van a la ceja de selva. O también pobladores del altiplano que han bajado en forma bastante numerosa a ciudades como Arequipa, Tangna, Moquehua, donde una mayor parte de pobladores son aymaras. Y esto ha sido muy dinámico en este país. Muy dinámico. Muy dinámico. Y va a seguir siendo muy dinámico. Sí, así es. Porque a medida que van creciendo algunas regiones, algunas regiones han tenido un crecimiento económico importante, entonces van atrayendo a más gente, evidentemente. Hay departamentos, hay regiones que han tenido un liderazgo económico muy, muy grande. Por ejemplo, Cusco, San Martín. San Martín ha sido un boom en los últimos 30 años. Y ha ido, de alguna manera, provocando que parte de la población peruana busque esos horizontes. Tenemos idea de qué porcentaje de peruanos vive en lugares donde no se debería vivir, digamos, por razones de seguridad, de cataclismo. Sí, el censo nos lo permite. Mire, este censo del año 2017 nos va a permitir llegar a cerca de 100.000 centros poblados en costas, sierra y selva del Perú. Todos estos centros poblados que, bueno, miren, en el año 2007 descensamos cerca de 98.000. Ha habido un crecimiento y vamos a llegar, pues, a centros poblados más alejados. Y es verdad, en las grandes ciudades todavía existe la precariedad de la vivienda, la fragilidad de los suelos, y ahí es donde están asentadas las poblaciones. Y es verdad que un tema de planeamiento, el control de desastres, atención de riesgo de desastres, definitivamente es fundamental y no podría ser posible sin saber en dónde está focalizada la población. Entonces, el censo nos va a permitir ello y más aún ver las carencias, dónde no hay agua, dónde no hay desagüe, dónde no hay energía eléctrica, incluso saber en términos económicos cuáles son los distritos del Perú que han tenido mayor dinamismo económico. Y eso lo vemos con la distribución de la población ocupada, porque el censo también pregunta sobre la población ocupada. Ahora, quisiera preguntarle algo básico, señora Neva Sánchez. ¿Cuántos somos los peruanos? Las cifras estimadas al año 2017 nos dicen que somos 31.850.000 habitantes. ¿A principios de año? Al 30 de junio del año 2017. O sea, terminaremos con 32 millones. Cuando se ve en esa cifra, estamos hablando de los peruanos que vivimos en nuestro territorio. En todo el territorio nacional. Hay que añadir más de 3 millones que vivimos fuera. Sí, en realidad son 3.600.000 peruanos que se fueron en los últimos 80 años y no han regresado. O sea, estamos cerca de los 36 millones. Claro, como peruanos en todo el mundo. Ahora, la pregunta tramposa. ¿Cuántos de esos peruanos son mujeres? ¿Cómo es posible que alguien haya citado el sagrado nombre del INEI que usted preside para decir que hay más varones que mujeres en nuestro país? ¿Cómo es posible eso? Bueno, debe ser un lapsus porque en realidad el porcentaje de mujeres es ligeramente superior a los de los varones. En todas partes del mundo, menos en China, en donde se sospecha que hay infanticidio femenino. No, porque hay leyes que restringen a un solo hijo y muchos señores crueles no querían tener hijas sino hijos. Sí, pues. El 50,1% de la población peruana son mujeres y el 49,9% son varones. Había un sesgo machista en esa versión. Y hay algo muy importante. La esperanza de vida en promedio de 75 años es más alta en las mujeres. Por eso es más o menos 77 años, claro. Y los hombres viven un poquito menos. Esa naturaleza propia de la resistencia femenina y alcanzar más edad lo dejamos a los médicos, pero eso es lo que está sucediendo en cifras. Lo cual es otro fenómeno también muy rápido. La expectativa de vida del Perú ha crecido muy rápidamente. Sí, así es. En pocos años también. Bien, otra cifra, doctor. ¿Cuántos hijos tiene en promedio una mujer peruana? A ver, ese sí es un cambio muy drástico que ha vivido la población peruana. Hace 50 años la mujer tenía en promedio cerca de 7 hijos en su periodo de vida fértil. Es decir, entre los 15 y 49 años de edad. En la actualidad 2,5 es un promedio estadístico. 2,5. 2,5 hijos por mujer. No estamos decreciendo, se mantiene con eso la población peruana. Digamos, sí. Que aumenta ligeramente. Sí, sí, sí. Aumenta ligeramente. La tasa de crecimiento está aproximadamente en 1% cada año. Aumenta la población peruana. Acerca de 300.000 peruanos. ¿Cómo son cifras de los países desarrollados? Bueno, Alemania... Un poquito por encima, un poco por encima. No, Alemania, España e Italia tienen tasas de fecundidad bastante bajas. Negativas. Sí, es 1,3. Pero Francia tiene 2,2. Sí, claro. Nosotros 2,5. Ahí estamos. Sí, sí. O sea, estamos reproduciendo la familia y evidentemente generar capacidades de la fuerza laboral. Bueno, díganme una cosa. Perdón para eso de la natalidad. Comparado con otros países, estamos por encima de Chile, me imagino, pero por debajo de los demás países andinos. Y además esa tasa de natalidad fecundidad es diferenciada en las regiones de Perú. Por ejemplo, Lima, Garquipa, hay un mayor envejecimiento. Por ejemplo, ciudades o regiones como de la sierra peruana o de la selva peruana tienen más alta tasa de fecundidad, ¿no? Claro. E incluso el embarazo adolescente está focalizado en las zonas de selva peruana, ¿no? Una cifra que es interesante. ¿Cuántos extranjeros viven en nuestro territorio? Nosotros en la última cifra que hemos dado de la inmigración extranjera, hemos calculado más de 100.000 extranjeros que están recibiendo formalmente en el Perú. ¿100.000 extranjeros en nuestro territorio? Sí, cerca de 100.000. ¿Y los tratamos bien o no? Yo creo que sí. ¿Y los tratamos como queremos que traten a nuestros compatriotas en el país de Trump y otros o no? Yo creo que sí. Se ha flexibilizado bastante el tema de regulación migratoria. Hay facilidades de trabajo. Hay incorporación al mercado laboral. También ha habido un crecimiento de la inversión extranjera directa en el Perú. Claro, eso trae gente de España, de Chile. Mucha inversión europea ahora, española sobre todo. Lo que pasa es que hay mucha mitología sobre esto. No hay millones de extranjeros. No hay pues millones de extranjeros, señor. 100.000. Estamos hablando de cifras concretas. Un jurado de tesis doctoral, ¿no? ¿Qué porcentaje de los peruanos son analfabetos? Ah, estamos hablando de cerca del 6% de la población peruana con condición de analfabetismo. Y esta cifra es más alta en mujeres y es más alta de 40 años para más. O sea, ya las personas incluso de la tercera edad, ya es muy difícil de que puedan... Pero hay algo muy importante. Ya en la juventud no encuentra usted analfabetos. O sea, que va a desaparecer en nuestra generación. Ah, sí. Si es que vivimos un poco, veremos eso. Sí, por supuesto. Bueno, tenemos que dejarlo acá. Hay que decirle a la gente que colabore con los censos, por favor. Que colabore haciendo los censos y que colabore abriendo la puerta y respondiendo las preguntas. ¿Qué día va a ser, señor Sánchez? Va a ser en el mes de septiembre, pero el día es aprobado por un decreto supremo. Entonces, tendremos que hacer la propuesta al gobierno que se ha puesto la camiseta del censo. El señor presidente de la República instaló en Palacio de Gobierno la comisión consultiva de los censos. Y eso es muy importante, porque si el primer mandatario de la nación dice que los censos son importantes, se le da la verdadera valía a los datos para planificar el desarrollo. Muchas gracias, Aníbal. Señores, muy amable. Y colaboren con el censo.